Hola, soy la doctora María Elcano Martínez, cirujano plástico de Lima, Perú. Y hoy día les presentamos el caso de Miriam. Hola, mi nombre es Miriam, me voy a realizar un implante de mamas. Miriam es una chica que ya ha sido mamá, es madre de un hijito. Y ella refiere que a pesar de haber sido madre, nunca tuvo el busto que tanto había soñado. Pues yo lo venía pensando ya bastante tiempo atrás. Y ahora se me dio la oportunidad y como se dice, pues las oportunidades y aprovecho. Tuvo un gran deseo después de ser mamá. Y el deseo ya era muy grande ya, hasta que encontramos la publicidad. Y por eso decidió averiguar todo esto y someterse a esta operación ahora. En la paciente de mamas siempre hay que ver la estructura y la contextura de la paciente. Miriam se presentó así, con esta anatomía, el día de la consulta. Lo más importante es ver el tipo de mamá que presenta la paciente. En el caso de ella, no tenía mucho gusto. Esto inmediatamente la coloca en la categoría en la que va a recibir un implante retromuscular. O sea, detrás del músculo. La doctora es una persona que se deja entender, que te habla con términos no médicos, sino con términos que cualquier persona le puede entender. Además, teníamos que ver el tamaño de la areola, el cual sí era adecuado para poder ingresar un implante. Nosotros generalmente medimos el tórax de la paciente. Según la medición del hemitórax, se elige la base de la prótesis que debería usar la paciente. En este caso, se eligió un implante de 315 aproximadamente centímetros cúbicos. Ella no deseaba algo exageradamente grande, ni tampoco algo que fuera muy pequeño. Ella optó por este implante bajo sugerencia y obviamente finalmente bajo probación, porque tuvo que probarse los implantes para tomar la decisión de cuál era finalmente el que quería, siguiendo los lineamientos de las bases según su hemitórax. ¡Suscríbete al canal!